Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Estamos con la temporada, hoy ya si vamos a llegar al mercado de invierno, pero antes tenemos que acabar Bueno, no se si acabar la primera vuelta, pero al menos si acabar los partidos que nos quedan en este año Son dos, Atlético de Madrid y Betis Dos partidos para terminar el mes de diciembre Y diría que junto con el de la Real, si, junto con el de la Real, ese 1 de enero Terminaremos la primera vuelta, entraremos al mercado de invierno Haremos ventas y veremos si hay algún fichaje, ya veremos, ya veremos Igual, igual nos calentamos, eh, y me lanzo por algún atacante No lo sé, veremos, tranquilidad, no hay prisa Vamos a avanzar, vamos a ir a estos dos partidos, Atlético de Madrid, Betis, dos rivales europeos Dos de los mejores equipos de la liga, de hecho el Atlético de Madrid ahora mismo es Tercero, hasta hace un momento era segundo Y el Betis también está ahí cuarto a tres puntos, eh A tres puntos el Atlético, a tres puntos el Betis El Sevilla que ya ha jugado igualado puntos a nosotros Hay equipos que están sumando, eh, creo yo, bastante más de lo que deberían Estamos a punto de acabar la primera vuelta Y hay varios equipos que van a superarnos 40 puntos en la primera vuelta Esto... Esto es curioso cuando menos Es curioso y... Y nos está complicando el juego la liga, eh Y no va a ser una liga fácil, eh A ver, que esperaba que no fuese fácil, pero compitiendo con el Barça No con el Atlético, el Sevilla y el Betis Sinceramente Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Estamos haciendo una buena liga Hemos sumado 12 victorias de 16 Y aunque sí, los tenemos muy pegados, eh Los tenemos demasiado pegados A ver, ¿qué me contáis por aquí? ¿Qué pasa? ¿Quiereis quién habla, Nacho? Uf, Nacho, no es el día, eh Nacho, no es el día, eh No es el día y tus últimos partidos tampoco son como para apostar por ti La verdad, Nacho, lo siento, eh Con todo cariño, crack A ver, opciones Valverde, Manda y Somini O dejarlo tal como está Vamos a dejarlo tal como está Chicos Real Madrid-Balético de Madrid En el Santiago de Guanabéu Comienza el episodio de hoy Y comienza el partido grande con el derbi ¡Vamos! Inicios Junior De rebote, podría haber metido a la primera Pero bueno, ha metido a la segunda 1-0 Al descanso 1-0, chicos Con ese gol de Inicios Junior Hemos tenido alguna llegada más Y fallamos pases, tío Fallamos demasiados pases, tío Van muchas veces los pases demasiado largos Yo no sé si Por algo de este FIFA o algo Entiendo que los jugadores son buenos juegos para no fallar tanto ¡Qué bien! ¡Ah, Black! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Luca Madrid con Federico Valverde Que llega, ahí llega, ahí llega Y marca Pues chicos, yo puedo descuento Y esto que se va a acabar Y esto que se va a acabar ¡Ahí está, joder! 2-0 Vamos al Atlético de Madrid en el derbi Buena victoria en casa Buena victoria En el Bernabéu Tres puntitos Y a seguir Tres puntitos Que nos permiten seguir primeros Y distanciar Al Atlético de Madrid, ¿no? Ya lo dejamos a seis Bueno Ya es algo mejor Betis y Sevilla, tres puntos En fin Y ahora contra Betis, precisamente Y con esto ya Sí que cerramos El año No la primera vuelta Que quedará un partido Contra la Real Sociedad Eh... Tenéis que ver ya Para enderezar el rumbo Pero si somos primeros ¿Qué me estás contando? Somos primeros Sumamos 42 Y podemos hacer una primera vuelta de Eh... Podemos sumar todavía 6 puntos más Podemos hacer 48 puntos En la primera vuelta Pero hacer 48 puntos En la primera vuelta A mí no me parece irregular A mí me parece ir muy bien Me parece ir muy, muy bien Podemos sumar 48, ¿eh? No sé si sumaremos ¿Queda el Betis? ¿Queda la Real? Pero todavía estamos Con opciones de hacer 48 puntos Son muchísimos, ¿eh? Son muchísimos Lo que pasa que... Lo que pasa que los equipos Que vienen por detrás Están sumando también demasiado Bueno Somení 84 de media Ogelian Somení 84 de media Vamos a tener que empezar A discutir lo de Carvajal, ¿eh? Vamos a tener que empezar A discutir lo de Carvajal De momento Vamos a poner a Somení Vamos a poner a Somení Voy a poner a Fede Claro, espérate Al poner a Fede Igual al Fede Le podemos dejar Un poquito más de libertad, ¿no? Sí, al Fede Le vamos a dejar Un poquito más de libertad Que entra a rematar Somení Vamos a poner ataque equilibrado Eh... Sí, se llega arriba Que entra a rematar Porque es bueno Y a Lava Vale, a Lava que cierre Sí, a Lava que cierre Eh... Vale A Lava que cierre Y ya que dejamos a Valverde Con libertad Vamos a decir a Lava que Se queda un poquito más En la banda Vale, pues un poquito Ahí el cambio Para enfrentarnos En este partido Al Betis Que es segundo Tercer clasificado En este momento Y que yo creo Que va a ser un gran partido También este Vamos allá Carim, 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 Carim Ahí está Carim A pase de Vinicius Junior 0-1 Viene Carim, viene Carim Que bien le ha dejado Ese balón Y luego ha sido Luka Modric Se hace Carim En segundo Ojo a la contra que viene Vámonos Lo decía, lo decía La contra que viene Y parecía que se frenaba Un poco Pero al final Ha acabado con ese gol De Federico Valverde Bueno, pues hemos Facturado rápido y ligero Al Betis 0-3 al descanso No hay más Hostia, golazo del Betis, eh Pasa otra vez Fekir para Borja Iglesias Que hace el 1-3 Buena, buena combinación Joder, entre Benzeba Modric y Vinicius Que finaliza Y que hace el cuarto Uf Eso No tendría que haberlo Rematado Borja Iglesias, eh Ha salido el portero del Betis Ha subido el portero del Betis A rematar el córner No ha llegado Pero ojo a la contra que armamos Ojo a la contra que armamos Y ahí está Umelian Soumeny Haciendo el 2-5 Para cerrar el partido En el Villamarín Contra un Betis Que ha tenido una oportunidad De gol y me ha hecho dos goles Ok Ah, no pasa nada No pasa nada Les hemos metido 5 No me gusta haber encajado dos goles Eh, sobre todo el segundo Me gusta poco El primero creo que ha sido Un buen gol del Betis Y el segundo me gusta poco Como ha podido rematar Y Borja Dando Rudiger por la zona ¿No? Creo que ha militado también Pero mira Hemos metido 5 Y nos llevamos los puntos Ya está Fútbol Disfrutemos Buena victoria Buenos 3 puntos ¿Cómo acaba esto? Pues Acaba con que tengo 6 de ventaja con el Betis Ahora mismo 9 con el Atlético Que tiene que jugar 6 de ventaja con el Sevilla Que tiene que jugar 8 con el Athletic Club Queda un partido Para acabar la primera vuelta Y nosotros Eh Hemos acabado el año Eso sí Vamos a hacer una revisión Una revisión un poco de todo Lo primero los contratos Que me estaban comentando por ahí Eh Bueno, Mariano y Asensio Están ya vendidos Esto ya no hay nada que hacer Pero acaban el contrato Ceballos, Kroos, Benzema, Nacho Entiendo que hay que renovar A Benzema A Kroos Y de momento yo creo a Nacho Tema Ceballos Ha subido 2 puntos de media Pero ha jugado Más bien poco Está teniendo un rol Eh Un rol de no jugar Es prácticamente Creo que a Ceballos Claro Eh Mira, creo que lo voy a renovar Pero Pero lo voy a renovar Porque no se vaya libre Sinceramente Vamos a hacer una revisión De las estadísticas Y ahora Ahora vemos temas Renovaciones Cuando entremos en el mes De enero Eh ¿Tapo algo con la cámara? Mmm Sí, tapo Sí, tapo Tapo cosas Por cierto, mira Si os fijáis en las valoraciones Ahora tienen dos decimales De toda la vida Las valoraciones Eh Han tenido solo un decimal A ver Voy a taparme la cámara Para que lo veáis Lo que quiero decir Veis que la valoración De Divo Courtois En la Liga Santander Es de 6,81 Nunca redondeaba Eh Antes redondeaban Eh Siempre Y ahora Veo que no redondean Y que te ponen La valoración media De verdad Bueno, bueno Aquí un poquito Las estadísticas De los jugadores Vamos a ir Pasando por encima No nos vamos a centrar Mucho en ninguno Simplemente Ver Bueno, pues Los que salen ¿No? Que son sobre todo Los cedidos Eh Yo me apunto aquí Las estadísticas De Oye, pues Este que ha salido Ahora cedido Ha jugado No sé cuánto Oye, mira Modric Si hay que comentarlo un poquito 6 goles 12 asistencias De momento en esa media punta 18 goles generados En 19 partidos Poco más se le puede pedir Bueno, ahí están Camavinga, Someni Camavinga y Someni Que han jugado más que Toni Kroos Probablemente más partidos Que suplente Pero ahí están 6 goles lleva ya Fede Valverde Jugando en el medio Está muy bien 3 asistencias también Ceballos ha generado 3 goles Que no está nada mal Arriba se ha marcado 3 Vinicius Junior 12 goles Lleva a Vinicius Junior 9 asistencias 21 goles Generados en 18 partidos Muy bien Azar Bueno, ha dejado algún detalle Podría haber hecho menos Asensio solo ha puesto A jugar una vez Rodrigo lleva 7 goles Y 6 asistencias Está siendo suplente Pero lleva ya 13 goles generados Muy bien, Rodrigo Y 12 goles Que harí Benzema 12 goles y una asistencia El mismo número Están los dos jugando Como delanteros Y de momento Comparte hasta los números Comparte posición y números Y por último por aquí Que es Bravo Que lleva 3 golitos Una asistencia Voy a hacer otra pasada Así rápida Vale Pero yo creo que ya Todo ha revisado Todos los jugadores Que salgan cedidos Y traspasados Yo apuntaré Sus estadísticas Hasta este punto De la temporada Y sin más Pues con esto Revisión rápida Las estadísticas Y a meternos Ahora sí ya En el mercado de invierno Chicos Vamos a meternos En el mercado de invierno Vamos a ver Que pasa en ese mercado De invierno Sabemos que salen Muchos jugadores En la plantilla Quiero entrar a día 1 de enero Y ver Cuántos reservas Digamos Cuántos jugadores Del filial nos quedamos Porque creo que alguno Se queda Todos no salen Vamos Todos no salen Ni de coña Iker Bravo Y Vinicius Tobias Por ejemplo Si se quedan Seguro Vale Entramos a 1 de enero Hombre Ahora sí Vamos a ver La marcha De Marco Asensio Chicos Un aplauso Para Marco Asensio ¿Qué hace el manager? El manager Con el chándal De la selección francesa ¿Qué hace tío? Mubeadísimo esto Mira, mira Con el escudo De la selección francesa Madre mía Bueno, Marco Asensio Que abandona el equipo Un aplauso para él Gracias por tu aportación Todos estos años En el Real Madrid En este modo carrera No nos has aportado Absolutamente nada Aquí en este modo carrera No rendimos homenaje a Asensio Rendimos homenaje Por su carrera en el Real Madrid Pero ya está Ya, ya, ya está Adiós Chao No es el único que se ha ido Pero sí es el único Que nos enseña en esto Entiendo, claro Que si salen varios jugadores Te escogerán al más importante Supongo Bueno, a ver Mira, aquí resumen Noel se va cedido Mariano se va al Marsella Cañizal es cedido Obrador cedido Julen Jones cedido Luis López cedido Peter Federico cedido Nakai cedido Arribas cedido Y Asensio que se marcha Asensio y Mariano Son las dos únicas ventas El resto Todos jugadores cedidos Y ahora Con todo fuera ¿Cuántos tenemos en plantilla realmente? Vale, me gusta, eh Me gusta Me gusta un equipo así Ojalá Tener todas las temporadas Un equipo así No necesito 30 jugadores en plantilla No quiero De hecho, no quiero 30 jugadores en plantilla Porque no pueden jugar 30 jugadores Este equipo es ideal Es ideal 11 Otro 7 que en el banquillo 18 Y otro 5, 23 Ya está No hace falta más Es que no hace falta nada más Así está perfecto Vale, pues ya está Lo dicho Así está perfecto Así está perfecto, tío Y el tema este El tema este De Valverde Somení Carvajal Vamos a tener que estudiarlo esto Vamos a tener que estudiarlo Que a mí me está encajando ya más Somení Yo lo siento mucho por Dani Carvajal Un crack Una bestia Pero Pero es que a mí me está encajando ya más esto Que cualquier otra cosa Me está encajando más esto Es verdad que estoy sacando a Valverde de posición Como también es verdad que a Carvajal tienes Si no tiene 30 Sí, si tiene 30 Es verdad también que a Carvajal tiene 30 años Que no va a progresar mucho más Y que bueno Que no pasa nada, eh Que aunque parta como suplente Jugará mucho Ahora bien, con esto Si esta va a ser De normal la titular Pues hombre, hay que cambiar cosas Como que ahora va Se quede la banda Y a Valverde le demos total libertad en ataque Por supuesto Libertad de movimientos Y que entra a rematar No, no voy a poner quedarse arriba O no, quedarse arriba Y su avenir Su avenir ataque equilibrado Su avenir ataque equilibrado Vale, así quedaría Así quedaría la cosa Así quedaría la cosa De hecho A su avenir le podríamos poner Que se quedase atrás incluso Porque no tiene mucho ritmo Tampoco es que tenga un gran tiro De momento lo vamos a dejar así En ataque equilibrado Y veremos como va funcionando Vale, pero mira Nos hemos quedado con todos los jugadores Del Real Madrid A excepción de Amea Riano y Asensio Que han salido vendidos Y del Castilla Solo se han quedado Iker Bravo Y Vinicius Tobias Que los he fichado En esta misma temporada Y que no los he Conseguido ceder De hecho Ni siquiera sé si los puse cedibles ¿Estáis cedibles? Es que no están cedibles ¿Cuánto han jugado? Siete partidos Y diez Quizá les vendría bien una cesión Quizá les vendría bien una cesión Aunque claro Ahora hay menos competencia O ahora más O no No sé No sé Bueno, ahora también viene la copa del rey No sé Iré moviendo Iré moviendo Vale, tema fichaje Es que he insinuado Que a lo mejor se podía fichar algo Eh... Sí, es cierto que He insinuado Que podríamos fichar Vamos a hacerlo A ver Eh... Es que si fichamos Yo creo que lo que hay que fichar Es un central De verdad lo digo Si fichamos yo creo que lo que hay que fichar Es un central Vamos a Rudiger Militao Mondi Talaba que puede jugar ahí Tanacho Es que realmente no hace falta fichar tío Para las bandas Metemos a Lucas Camavinga puede jugar ahí de multiusos Arriba Rodrigo Azar En la media punta está también Azar Está... Rodrigo puede jugar ahí Puede jugar a Ceballos Mira, no voy a fichar a nadie No voy a fichar a nadie De verdad No voy a fichar a nadie Eh... Tiene que haber A no ser que me encuentro Una oportunidad de mercado así súper guapa Eh... No A ver Sácame Sácame el de Si esto no se bubea Por favor Déjame girar Ahora Eh... Vale Estos en principio son calidad de titular Que acaban contrato Lo que pasa es que claro Ya para este mercado No van a acabar contrato ¿Verdad? Es que sabe Me la sello ya Es que esta me la sello ya De que acaban contrato Pero acaban contrato De mentira Acaban contrato De mentira Aquí me está poniendo ya Jugadores que acaban contrato No en esta temporada Sino en la siguiente Buah Me habría Me habría un molado Mira Jorginho sí que acaba contrato En seis meses A ver Pero Jorginho no es No es fichaje Real Madrid Jorginho no es fichaje Real Madrid Christopher Nkunku Sí es fichaje Real Madrid Pero no es un fichaje Yo creo para hacer En el mercado de invierno Eh... Mira Nos vamos a quedar así Nos vamos a quedar así No veo necesario Fichar a un jugador ahora No lo veo No lo veo necesario Yo no voy a fichar por fichar ¿Vale? Ficharemos cuando haya que fichar Y en verano Pues ficharemos Para reforzar la plantilla Porque ahí sí Y va a mirar Lo de las renovaciones Mira Vamos a ver el partido de la Real Y después las renovaciones En verano sí ficharé Porque creo que Si hay necesidades en la plantilla Sí que creo que Vallejo Tiene que salir Ceballos probablemente saldrá Lucas vamos a ver Creo que en verano Sí que va a haber salidas Y ahí sí podremos Empezar ya A reforzar el equipo De verdad Vale Pues vamos al partido Que tenemos contra La Real Sociedad Último de la primera vuelta Podemos llegar Como decía antes A los 48 puntos De nuevo Real Sociedad Equipo de competición europea Vamos con todo Vamos con absolutamente todo De momento vamos con los mejores Tío Rodrigo se está quedando Sin jugar título En estos partidos Bueno saldrá desde el banquillo Tío Tendrá minutos No se puede tener Toda la vida Pero en Madrid La Real Sociedad De verdad A cerrar la primera vuelta Con 48 puntos Si es posible Penalti? Pensaba que había sido Fuera de juego No, no, no Ha sido penalti ¿Esto qué es? ¿Esta cámara qué es? Ah, vale, vale, vale Ya me estaba Ya aquí yo rayando Vale No se tiran muy bien Los penaltis No se tiran muy bien Los penaltis Y encima Cógeme la adivina Eh, maravilloso Me encanta Madre mía Qué gol Qué jugada Qué combinación Ahí de primeras Qué gol de Vinicius Jr Oh yes Qué pase Cari mencionado Para Vinicius Jr Que no Para de hacer goles Qué bien No Lo que ha fallado 2 a 0 Al descanso Con un penalti Que he fallado yo Y convence más De las Que es un experto En penalti Como ya sabéis Eh Y Vinicius ha metido Dos Y ha tenido Para hacer incluso Dos más Qué mal defendida La jugada Tío Defendimos Los jugadores Efectivamente Son muy buenos Pero no sé De vez en cuando Te dejan jugadas De estas Que salen de posición Hacen cosas raras Tío Tengo el partido De verdad Con ambos 2 a 1 La real sociedad Que ha tirado Dos veces Todo el partido Esto de que nos llegue Un tiro de un gol Me está empezando A tocar los huevos Tío Courtois podría parar Alguna Para ser el mejor Portero del mundo No me voy a quejar De Courtois No me voy a quejar De Courtois Qué tiempo llevo Llevo tiempo Para quizá Ir dejándolo por aquí Pero Yo creo que no vamos A dejarlo Sin Ver Las renovaciones A ver Kroos Renovación segura Benzema renovación segura Vamos a renovar a los 4 Si es que mira Vamos a renovar a los 4 El otro que acababa Contrato era Modric Lo renovamos ya en su momento Y es que de estos Creo que Kroos Benzema Y Nacho Pueden volver a ser Jugadores importantes En la próxima temporada Y el caso Ceballos Es que la verdad Para que se vaya libre Lo renuevo Para que se vaya libre Lo renuevo Y Yo creo que le podemos sacar Yo que sé 15 millones El año que viene 20 millones Algo así Le voy a poner promesa Pero evidentemente Va a pedirme clave Tony Kroos Buenas tardes Tony Voy a renovar un año Yo a estos jugadores Ya con esta edad De año en año De año en año Porque no sabemos Cuando va a llegar Su final Esta cláusula es altísima La voy a dejar en 150 millones Y me sigue pareciendo Una cláusula altísima Que nadie va a pagar Me sorprendería Si vienen a pagarme 150 millones Por Tony Kroos Con 32 años Pues evidentemente Muchas gracias por todo Y adiós Entiendo que no va a ocurrir Tema sueldo Voy a tirar a la baja Porque los sueldos Por lo general Vienen bastante altos Vamos a tirar a la baja 250 Creo que No me he quedado muy lejos Voy a intentar bajarle Bueno es que Cuando me han puesto Prima de contrato Y todo eso Es porque los 250 Están correctos De todas formas Voy a intentar bajarle A los 40 Mira da igual Si le he ofrecido 250 A los 250 Intento bajar un poquito La prima A ver si toca cosas ahí No toca nada Pues Tony Kroos Renovado A la baja Por un añito más Con 250 Bueno sigue siendo El segundo jugador Que más cobra Junto con Rudiger Courtois Por detrás De Karim Benzeba Es decir que Lo he renovado A la baja Pero que sigue teniendo Un sueldo De los altos De la plantilla Vámonos con el siguiente Vamos a renovar A los 4 Voy a ir guardando La partida Porque no quiero Que me digan No pues se rompe La negociación No me apetece Vale No me apetece Que se rompa La negociación Porque ofrezca Una cifra Que al juego Le parezca baja 450 Cobra Karim Benzeba También vamos a bajarle El sueldo Evidentemente No sé cuánto Pero le vamos a intentar Bajar el sueldo Roll clave Ampliación de un año Que tiene 35 Cláusula No quiere poner Bueno Si se le ha puesto A Tony Kroos ¿Por qué no? Si se le hemos puesto A Kroos ¿Por qué no ponerle 140 millones de cláusula Karim Benzeba Que tampoco va a pagar Nada Y lo último 300 iguales Fumada Pero 300 que Pues me ha aceptado 300 chicos De 450.000 A 300.000 La bajada El sueldo De Karim Benzeba Renovado Por un año Nos quedan dos Tranquilidad Nos quedan dos Vamos a ir con ellos Y el filial Pues no sé si mirar El filial también No sé si el filial Echarle un vistazo Vamos a hacer esto Vamos a terminar Las renovaciones Y a lo mejor Echarle un vistazo Al filial No sé si hay algún jugador Ya para subir Probablemente Si hay algún jugador Con opciones de subir Y que si no subo ahora Pues Igual me pide subir A final de temporada Y tenemos un problema Nacho Ya lo estoy viendo aquí Renovación de un año Para Nacho También tiene 32 años No lo voy a renovar Por más Cláusula Parece que hasta 45 millones puede llegar Cláusula alta Tampoco va a pagarla nadie A priori Sueldo Cobra 155 Se lo dejo en 100 ¿Qué? 115 Le voy a aceptar Le voy a aceptar Baja 40.000 euros El sueldo Es una buena renovación También para Nacho Todas renovaciones A la baja Como estáis viendo Y nos queda Ceballos Ceballos Va a ser difícil Que se la pongamos A la baja Porque ha subido Dos puntos de media No es como Nacho Benzeba O Cross Que están ya Empezando a bajar En su carrera Aunque Cross ha subido Aunque Cross ha subido De media Pero tiene 32 años Ceballos tiene 26 Ceballos yo creo Que me va a pedir Un sueldo Bastante parecido Al que tiene ahora Yo creo que sí Rol ocasional Importante la cláusula De Ceballos Me ha parecido ver Que tiene Claro Ceballos Le va a renovar Más un año 5 No creo que 5 No 5 no Pero sí 2 La cláusula de Ceballos Tema importante Porque Yo creo que nos interesa Venderlo Tiene 20 millones De valor 20 millones De valor Si a mí me vienes A pagar 40 millones Por Ceballos Está más que fuera Está muy fuera Podría haberse Ha subido Pero Es que está muy fuera Por 40 millones Está muy fuera Cobra 110 Voy a intentar Tirar a la baja 105 Veis Una cifra similar Le vamos a bajar Le vamos a bajar Pero No tanto como Como a los otros Pues a mí Ceballos También renovados Chicos Todos renovados Ceballos por 2 años El resto por una temporada más No tenemos ningún jugador Que acabe Con trato Me gusta eso Yo aquí me estoy perdiendo algo Yo aquí me estoy perdiendo algo Yo no tenía cedido Dos jugadores Que acababan Contra toda esta temporada Espérate Espérate Yo aquí me estoy perdiendo algo No teníamos Espérate Aquí aquí Marvin 3 años 6 meses de contrato Cuando ha renovado Marvin Era Marvin ¿Verdad? Era Marvin Y no sé si era Sergio Santos El otro Vale Parece que sus contratos Se han renovado automáticamente Al estar cedidos Y quedarle 6 meses de contrato Parece que los contratos Se han renovado automáticamente Y no me equivoco Eran estos dos Los que tenían solo 6 meses de contrato Pues casi mejor ¿No? Porque si no Los íbamos a perder Los iba a tener que recuperar Antes de terminar la sesión Para poder renovarlos Pero parece que el juego Los ha renovado automáticamente Por eso que me alegro La verdad No me voy a quejar de esto ¿Algo más que mirar Antes de acabar el episodio? Pues bueno A ver La cantera Entiendo que de alguno hay 70 de media 70 de media Pero potencial regular Fabio Goraes 62 Ignacio Alonso Puede tener su oportunidad 18 años 18 años Significa que me van a pedir Subir al primer equipo Antes de acabar la temporada ¿Debería subirlos ahora? Sí, probablemente Probablemente Sí Vale pues Chicos Momentos de subir a Denis Silva Voy a subir a Fabio Moraes Y a partir de aquí Si no hay más jugadores De 18 años Voy a subir a los que tengan Ya más de 60 de media El caso de Ignacio Alonso Subimos a los 3 Ahora mismo tenemos espacio En principio Son jugadores que van a ser buenos Vamos a comprobarlo Moraes Demuestra gran potencial Vale Ignacio Alonso Toda la joven promesa Vale Y me queda uno más Que es Denis Silva Toda la joven promesa Vale Son buenas incorporaciones Las que hemos hecho Estos jugadores Los voy a poner cedibles Evidentemente Y si no salen cedidos Pues al menos Ahora mismo en la plantilla No hay tantos jugadores Van a poder tener Más oportunidades De hecho Moraes Tiene más media que Vinicius Todavía se quiere Que el Bravo Después Ignacio Alonso Es delantero Y Y este jugador Creo que Donde mejor se adapta Es al defensa central De hecho Lo podemos comprobar Menos 1 Menos 6 Menos 7 Sí Donde mejor juega Va a ser de defensa central Vale Pues ya está chicos Con esto Dejadnos el episodio de hoy No sé si ha quedado demasiado largo Si no se ha quedado Pues tampoco creo que os quejéis Espero que os esté gustando la serie Que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós